¿Qué pasa mis brothers? ¿Cómo la llevan mis panas? Yo soy el que retumba, siempre activo, acuérdense, hoy nos vamos para la tercera sesión de Ableton Live, yo sé que están un poquito quedadas las cosas ahí, tienen que estar saliendo más rápido para que la gente esté ahí activa, acuérdense, todos los loops están con el 20% descuento, ¿listo? 20% descuento, no importa donde estemos, desde cualquier lugar del mundo del planeta, estamos acá activos haciendo música y con descuentos para ustedes, así que quédense ahí, Ableton Live, la tercera sesión Masterclass hoy, quédense ahí suscritos que nos fuimos, ¿listo? Yo soy el que retumba, nos vemos. ¿Qué pasa mis brothers? ¿Cómo están? Nuevamente yo soy el que retumba, estamos aquí activos otra vez con el Ableton Live, como ustedes saben, pues es el programa que yo más utilizo, sin embargo también hay por ahí cositas en FL Studio, ¿no? Este video hace parte de una serie de videos hablando shit mientras se produce, es como una Masterclass, pero básicamente son como tips o cosillas que yo les voy ahí dando y que se me van ocurriendo pues comentarles para que ustedes lo tengan muy en cuenta a la hora de pues hacer sus proyectos, ¿no? Básicamente lo que quiero mostrarles ahora es una canción que accidentalmente la hice con dos beats y pues quiero que ustedes de pronto me ayuden como a opinar cuál sería el beat que más se acopla a esta capela que me envió este compositor con el cual yo trabajo, con el cual vendemos beats y letras en venta. Acuérdese que si usted quiere vender sus beats también a través de mis plataformas, pues puede escribirme ahí al que retumba.gmail.com que muy probablemente yo le conteste y muy probablemente le ayude a vender pues lo que usted necesita, ¿no? Entonces pues la idea es como que entre los dos nos pongamos ahí a producir, a terminar los beats que usted quiera, a meterle pues mano conmigo y hacer unas collabs bien duras para poder pues vender beats, vender beats o optimizar la venta de sus ritmos, ¿listo? Ahora no le garantizo porque es que mucha gente dice que es que yo no lo vendo de una, no, pues toca, toca con paciencia, toca trabajar los temas, toca crear las estrategias de venta que en este mismo canal estamos enseñando para que pues ustedes empiecen a mejorar eso y para que entre los dos podamos trabajar, 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 mejorar. La idea es trabajar y darle duro, ¿listo? Póngale cuidado a este tema, mi brother. Este tema me lo enviaron con esta capela y pues la referencia era así. Bueno, como se dan cuenta el tema estaba bien chévere, estaba bien bacano. Digamos que lo que hay que hacer en este caso es estructurarlo de una manera que tenga un poquito más de coherencia. O sea, por ejemplo, si se dan cuenta en la parte del solo beat, pues aquí hay un chop, ¿sí? Todos los que quieran ver cómo hice este beat, todos los que quieran ver cómo hice este beat, hay un video por ahí donde estoy explicando básicamente qué chops utilicé y eso, para que se den cuenta por ahí de todos los secretillos, todas las gamas de efectos que utilizo para estos chops. Pero entonces, pues básicamente lo que yo quiero mostrarles ahora es que hay que estructurar un poco más esta canción, ¿no? Entonces, creo que está bien dura, pero pues hay que darle como esa estructura que necesita. Por ejemplo, pues acá tenemos una parte donde creo que cuadra muchísimo más la parte del coro con el chop, ahí de fondo. O también podríamos dejarla como está el primer coro, que es este. No hay un cambio contundente, entonces yo creo que lo mejor sería para este caso, en este beat, hacerlo así y quedaría un poco más duro el cambio. O incluso podemos, ok, sí, acá está, este es un loopcillo que está súper cabrón. Muy ganador. Quiero aclarar que ese loop no es mío, ese loop sí hace parte de una librería por ahí de Splice. Los que la quieran ver, vea, se llama Splice Session, no sé qué mierda. Splice Session Modern Afrobeat. Ah, esa librería está muy ganadora, bro, le descargué todo porque está durísima. ¿Listo? Entonces de ahí, pues lo que hace también la parte del coro es que se hace más grande con este loop de hi-hats. Incluso los shakers sí creo que es necesario que vayan acompañando en toda la estructura del beat porque le dan muchísimo flow a esta canción. O sea, sin los shakers no hay nada ahí, mira. Los shakers sí o sí es lo que mantienen la energía del tema, ¿no? Y por esta parte tenemos unos fills. Creo que con el de Camilo, que ese sí salió directamente de este canal, papá. Y creo también que la parte del bass tiene algunos cambios. Sí, efectivamente, miren. O sea, acá viene un poco más sencillo. Creo que esto se puede octaviar acá hacia arriba. A ver, vamos a mirar esto de por aquí. Lo que yo siempre hago a la hora de procesar los beats es que como que los hago, descanso un ratico y después me voy dando cuenta de este tipo de fallas, que también es un tip importante. No es que estar haciendo el beat de una y subirlo a los cinco minutos, sino que siempre como darles un receso, ¿no? Incluso hay otra estrategia que yo uso, que cuando no se venden los beats, pues también lo que puedo hacer es esperar otro rato, hacerle ciertas modificaciones, actualizarlo, cambiar los drums, yo qué sé. Y volverlos a subir quizá con otra versión. Eso también puede funcionar para poder garantizar la venta de los beats. Acuérdese que acá le estamos dando tips ganadores para toda esa gente que quiera aprender a vender beats. Y pues a seguir, digamos, todo este tipo de trucos que se van haciendo en el día a día, ¿sí? O sea, esto es real. Esto es lo que yo me la paso haciendo acá. Entonces creo que son tips que le pueden servir, bro. Y ahí está. Listo, acá hay una guitarra. Esta sí es grabada en vivo, evidentemente. Y este plug. Creo que lo voy a mutear ahí en esa parte y lo dejo más bien acá en el coro. Acá. ¿Por qué quiero que en esta parte del coro no esté la guitarra? Porque entra el shock. Creo que el shock con la voz y todo, pues como que no va a tener ese mismo feeling. O sea, menos es más, ¿no? Es como lo que quiero venderles ahí en esa parte. Vamos a mirar a ver cómo queda, porque igual yo estoy probando. Ven, nena, pégate más y ver lo que tengo y yo me muero. Si no tengo tu boca, tus labios, baby, me muero. Si yo quiero hacer caramelo. Que a esto se le puede subir un poquito más. Y tú te quedas con mí. Ven, nena, pégate más y ver lo que tengo y yo me muero. Si no tengo tu boca, tus labios, baby, me muero. Si yo quiero hacer caramelo, yo me muero. Y por acá yo tenía unos brass. A ver. Acá, ese momento. Vamos a quitar todos los oros. Esto es un pad. Creo que eso también nos sirve para llenar un poco esta parte. Y aquí. Suena muy chévere la guitarra, pero no quiero que suene tan lleno esa parte y que el chop esté acompañando. No, es que la guitarra definitivamente no puede ir ahí, mis brothers. Entonces yo creo que esa es la manera en que estructuramos eso. Ah, esto es lo que me falta. Esto es lo que me falta, estos impacts. Estos brass son los que le dan como una textura de que hay un cambio ahí contundente. Un cortecito más fuerte en los drums. Listo. Así podemos estructurar este tema. Ese corte marica ahí no va. O sea, eso evidentemente eso no tiene que ir ahí. ¿Listo? Tiene que ir porque pierde el flow la canción. Entonces vamos a dejarlo que siga, papá. Copiame este pedacito por acá. Hay sonidos que lo que yo hago hay veces es cuando el sonido no está sonando, no está dando nada. Pues le subo todo el volumen a ver si está aportando algo. Si no, hay que quitarlo. Por ejemplo este pad. Vamos a ver si está haciendo algo. Andémoslo ahí. Subámosle. Si se dan cuenta en estos tonos no está haciendo prácticamente un carajo. Lo que hay que hacer es como tratar de dejarlo por ahí, por estos lados que resalte más, ¿no? Y obviamente pues ahora sí jugar con la ganancia. Y yo me muero. Si no tengo tu boca, tus labios, baby, me muero. Si yo quiero ese caramelo, yo me muero. Si no tengo tu boca, tus labios, baby, me muero. Si yo quiero ese caramelo. Si tú eres adictiva, yo te veo y se me hace agua a la boca. Te digo mentira. Todo lo que tú tienes a mí me provoca. Creo que ahí está súper duro este tema. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a guardarlo. Y les voy a mostrar ahora la segunda versión de esta misma canción. Porque pues al principio no sabía que pertenecía a este beat. El pana no me había dicho. Entonces lo que yo hice fue acoplarla a otro beat también que tengo por ahí disponible. Entonces me gustaría como escuchar también la opinión de ustedes. Vea, acá la tenemos. No sé cuál les guste más. Vamos a ir abriendo el otro proyecto. Vamos a ir abriendo el otro proyecto. Ok, este es otro proyecto básicamente donde puse la capela por accidente. Vuelvo y les digo. Pero pues finalmente resultó algo chévere. Lo que hice fue acoplar básicamente la capela al BPM. ¿Sí? Al BPM del proyecto que era 102. Y hacer unas cuantas cuantizaciones. Sí, ya es por ahí. ¿Listo? Incluso voy a descongelar esto para que ustedes miren. Empecé a cuantizar por ahí pedacitos. Ta, ta, ta. Y pasé todo por Melodine. ¿Por qué lo pasé por Melodine? Porque aunque ajusté el beat al tono. Pues lo que hice fue en el Melodine. Como subí dos semitonos de la capela. Jugar con esta parte de acá. Que son los formantes. Para tratar de bajar esos dos semitonos. En la parte tímbrica del artista. Es decir. Para que no sonara como con ese pitch de ardilla. Porque aunque son solo dos semitonos. Siempre va a tener a... Tiende a sonar feo. Entonces pues. No quedó exacto. Pero pues quedó como otra manera de mostrar el tema. Se las voy a mostrar para que ustedes lo escuchen. Y pues me digan cuál consideran que es mejor. ¿Ok? Vamos a tirar esto. Y activar esto. Te amo. Déjame ser uno con tu boca. Sé que te erizas cuando te tocan. Esos labios tuyos me provocan. Yeah. Las ganas no van a dar. Si tú te quedas pa' mí. Ven nena. Pégate más. Y ve lo que tengo. Y yo me muero. Si no tengo tu boca a tu labio. Baby me muero. Si yo quiero ese caramelo. Yo me muero. Si no tengo tu boca a tu labio. Baby me muero. Si yo quiero ese caramelo. Si tú eres adictiva. Yo te veo y se me asago a la boca. Yo te digo mentira. Todo lo que tú tienes a mí me provoca. De los pies a la cabeza. Muñeca. Toda está perfecta. Yo quiero tenerte. Así que son dos maneras de poder acoplar la capela dentro de diferentes beats. Sentí que el estilo era muy similar. Pero pues me gustaría contar con la opinión de ustedes. No sé cuál versión les guste más. O si las dos les parecen una piltrafa. Porque suele pasar. Pero entonces pues nada mis brothers. Esas son las maneras en las que ustedes pueden de pronto jugar. O incluso cambiar también la armonía de una canción. De una capela. Con el objetivo también de que no se parezca a una referencia. Por ejemplo de YouTube. O de algún lado. Porque siempre suele pasar ese tipo de cosas. Que le pasan a usted la canción. Y pues por algún motivo. Empezó uno a hacer los mismos acordes. Y termina pareciéndose mucho a la canción original de YouTube. Entonces estas son como otras formas también de jugar con las acapelas. Evidentemente pues hay un cambio muy brásico en el sit. Pero pues muy probablemente le pueda servir. A una muchacha. O sea son como maneras de también ver las cosas. Porque pues el tono también cambia. Y algunas veces los tonos se acoplan más a cierto tipo de artistas. Incluso la persona cuando coge el tema lo canta. Y se da cuenta como que le gustaba más en un tono que en otro. O le gustaba más un beat que el otro. Entonces son como maneras también de poder empezar a trabajar. ¿Listo mis brothers? Yo soy el que retumba. Acá seguimos con este tipo de capítulos. Hablando de Shed mientras producimos. Para que se queden aquí online. Espero que les esté gustando toda la información. Si no igual no me interesa porque pienso seguirla haciendo. Bendiciones brothers. Quédense ahí.